Hola, soy Jennifer Mendoza y este es un mensaje de parte de Tom Schwedhelm, alcalde de la ciudad de Santa Rosa. Todos los días usamos agua para beber, cocinar y limpiar. Nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestra economía, nuestra comida y nuestra recreación dependen del agua potable local de alta calidad del hermoso río Russian River. Como californianos, sabemos que nuestra agua es un recurso precioso. Como un residente de Santa Rosa, sabemos que nunca hay suficiente para desperdiciar. Estoy orgulloso del compromiso largo de nuestra comunidad para proteger nuestros recursos hídricos y el medio ambiente y utilizar el agua de manera inteligente al incorporar hábitos de Water Smart en sus vidas cotidianas. Este invierno fue excepcionalmente seco y sin saber cuándo vendrá más lluvia, es un recordatorio importante de que siempre es inteligente ahorrar agua para un día sin lluvia. Es por eso que les pido a los residentes que se unan a mí para participar en el desafío del alcalde nacional de la Fundación Wildland para la conservación del agua durante todo el mes de agosto, durante el mes nacional de la calidad del agua. Al mostrar su apoyo, reconoce el compromiso de nuestra comunidad con los hábitos de Water Smart y también nos comprometemos a proteger el recurso que todos compartimos. Todo lo que necesita hacer es ir a mywaterpledge.com y empezar su compromiso. Es gratis y solo toma unos minutos. Al ingresar, tiene la oportunidad de ganar $3,000 para sus facturas anuales y servicios públicos y cientos de otros premios. Juntos, sabemos que pequeños cambios en nuestra vida diaria pueden tener grandes impactos. No olvide decirle a sus amigos y familiares. Visite mywaterpledge.com para mostrar su apoyo y obtener más información.